Vuelta, Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta, Vuelta Vuelta, Vuelta, Vuelta La extrema derecha en Madrid, encabezada por el gobierno de la señora Aguirre, está privatizando los servicios públicos. Nos está arrebatando el patrimonio de todos los trabajadores acumulados. Empezó en Latinoamérica con la revolución, en Venezuela, en México, en Bolivia. Ahora en Europa empieza a haber movimientos, movimientos de masas. Y aquí, tarde o temprano, los sindicatos tienen que convocar una huelga general. Y que la clase obrera saldrá a la calle para luchar en la defensa del empleo público y para luchar también por el socialismo. En última instancia es lo único que va a resolver los problemas que tiene la humanidad hoy en día. ¡Viva el socialismo! Si no hay solución a la revolución, si no hay solución a la revolución. ¡Viva el Partido Popular, del Partido Popular! Están privatizando todo, absolutamente todo. La educación, la sanidad, el transporte, el agua. Compañeros, la única salida que hay es la movilización, es la lucha. Mañana la sanidad. Ayer los trabajadores del canal de Isabel II, los trabajadores de metro a finales de marzo. Todas las empresas en lucha, con EREs, con despidos. Hay que unificar todas esas luchas con una huelga general. Compañeros, el 25 de marzo es el siguiente paso en la lucha. Hay huelga general de profesores y estudiantes en la Comunidad de Madrid. Desde ahora tenemos que empezar a convocar esta movilización. Con asambleas, con juntas, con profesores, con estudiantes, con padres. Compañeros, el 25 de marzo es el siguiente paso. Pero hay que dar un paso más que es la huelga general para echar de una vez al gobierno del Partido Popular. ¡Este es la movilización del Partido Popular, del Partido Popular, del Partido Popular! ¡Muñatos del PP! ¿Dónde están? ¿No se ven? ¡Los viñatos del PP! Los compañeros, hoy de nuevo, después de las jornadas de movilización que llegamos a cabo en octubre y en noviembre, decenas de millones de estudiantes, nos estamos movilizando otra vez en una nueva jornada de huelga general de estudiantes en todo el Estado. Más de 50 localidades está habiendo hoy movilizaciones. Tras las movilizaciones de los 10 de octubre y 13 de noviembre, el gobierno se quedó muy preocupado. Ya sabéis, dicen que no nos enteramos de nada, que no sabemos por qué nos movilizamos. Desde luego, si no supiéramos por qué nos movilizamos, no nos daríamos ningún miedo, pero tenemos muy claro que hoy hemos vuelto a salir para decir no a Bolonia, para decir no a la expulsión de los hijos de los trabajadores de la universidad. ¡Que la crisis la paguen los banqueros! ¡Que la crisis la paguen los banqueros! La situación de privatización de la escuela pública. No solamente son los planes de Bolonia. La educación infantil, donde ahora poco menos que tener un garaje ya te permiten abrir una guardería, donde los niños que están ahí no tienen ninguna seguridad. Los institutos, que no tienen los medios suficientes. Y por supuesto la universidad. Solamente aquellos que tengan decenas de miles de euros ahorrados podrán acudir a la educación superior. También sabéis que están degradando la formación profesional. Cada año hay miles de compañeros no admitidos en el PP. Y ahora encima lo que quieren hacer es devaluar más el título para en la práctica expulsarnos a más de este sector educativo. La selectividad, una nueva barrera para que los estudiantes podamos acceder a la universidad, se va a endurecer gravemente para que no quede ningún resquicio en el que los hijos de los trabajadores accedamos a este derecho universal. Todo esto viene medido por la óptica en que se ven los beneficios, en la que se ve cómo tiene que regirse la sociedad. Es una óptica capitalista, una óptica en que no importa el bienestar social, sino el bienestar de una capa de parásitos, de una capa que no aporta nada a la sociedad como son los grandes banqueros. Nos dicen siempre que sobran licenciados, que no hace falta que obtuvieramos en la universidad. ¿Acaso no hacen falta más médicos? ¿Acaso no hacen falta más enfermeras? ¿Acaso no hacen falta más profesores? ¿Más pedagogos? ¿Más centros sociales en nuestros barrios? ¿Más locales de ensayos? ¿Más bibliotecas? Claro que hacen falta, y para construir todo esto hacen falta trabajadores cualificados. Lo que pasa es que el dinero, en lugar de dedicarse para esto, se dedica para garantizar las cuentas de beneficios de los grandes capitalistas. Y esto es absolutamente inadmisible. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT son los grandes ausentes en esta manifestación de hoy. Los profesores sabemos que están con nosotros. ¿Por qué estos sindicatos no han convocado a los profesores? ¿Qué irresponsabilidad más grande? Tenemos que criticar a los dirigentes de comisiones y UGT. Tienen que hacer caso a sus afiliados. Y no solamente en la educación. Hoy ha salido en la prensa que ya somos 3 millones y medio de parados en el Estado español. Y la cifra va a continuar creciendo. Ya son 800 familias en las que los dos cabezas de familia están despedidos. ¿Con qué dinero van a vivir estas familias? ¿Con qué dinero van a vivir decenas de estudiantes que están abandonando ya la universidad para ponerse a trabajar hasta en 3 turnos para poder llevar dinero a casa? Esta es la situación que nos está preparando el sistema capitalista. Hay más de 800.000 trabajadores que ya se han quedado sin paro. ¿Qué están haciendo comisiones obreras y UGT? ¿Qué están haciendo? Están mirando para otro lado. Tendrían que convocar una abuela general en todo el Estado. En defensa de los puestos de trabajo. En defensa del servicio público. Y para que la crisis la paguen sus responsables. ¡Huelga! 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 ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! Los sindicatos tienen que levantar un programa auténticamente revolucionario y socialista. Tienen que plantear que las empresas que están en crisis, que dicen estar en crisis y que están despidiendo a miles de trabajadores, no van a recibir ningún dinero del gobierno. Lo que vamos a hacer es nacionalizarlas bajo control de los trabajadores para garantizar los puestos de trabajo y continuar con la producción adelante y garantizar y cubrir las necesidades sociales. Las empresas que han sido nacionalizadas en el pasado, como Repsol e Iberia, que dan millones de euros de beneficios cada año, tienen que volver a ser nacionalizadas para que ese dinero no solo quede en cuatro gatos, sino que se distribuya la riqueza entre el conjunto de la sociedad. Los bancos, si los bancos necesitan dinero porque no han sabido gestionar la riqueza con la que cuentan, no hay problema. También los nacionalizamos, los ponemos bajo control de los trabajadores y esos recursos servirán para garantizar el paro, para garantizar las infraestructuras necesarias en vivienda y que todos los estudiantes, todos los jóvenes de 20 años, podamos acceder a una vivienda libre y no tengamos que estar atados a nuestras casas, suponiendo una nueva carga familiar para nuestras familias. Ese es el programa que tienen que defender Comisiones Sobreras y UGT para hacer que las palabras del presidente Rodríguez Zapatero se hagan verdad y no sean palabras que se llevan al viento. Si dice que tiene que gobernar para los más humildes, que lo haga de verdad. Que deje de regalar dinero a la gran banca y a los multimilionarios de este país y que nos dé dinero a las familias trabajadoras, a las que realmente generamos la riqueza en todo el mundo. Compañeros, más que nunca es necesario levantar la bandera de la revolución y del socialismo a nivel internacional. Ese es el programa que defiende el sindicato de estudiantes y ese es el programa que debemos defender todos nosotros. Que viva la lucha de la clase obrera, obreros y estudiantes unidos ya adelante. ¡Que veremos! ¡Obreros y estudiantes unidos!